Música Terminamos un año de trabajo en este lugar, en Guavale, en Ciudad Bolívar, donde venimos trabajando en un proyecto comunitario. La sexta cancha de ESPN en el mundo, donde ESPN realmente le apuesta a la transformación de la sociedad a través del deporte y hoy del fútbol aquí en Ciudad Bolívar. Acá comienza la transformación. Estamos atacando sectores sociales que tienen menos oportunidades y para nosotros es muy importante hacer parte de esta clase de proyectos. ¡Gracias! 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 Estos tipos de proyectos son muy en línea con nuestra filosofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!